Patoma Patoma Como premonición de Dios llegaste En el extraño rosa de la tarde Como un acto de compensación Por no haber reventado antes ningún corazón Y me entrego a este amor Pero no me entrego a ti Me entrego a lo que construyamos tú y yo Me entrego a lo que quieras compartir El amor es construir Así, así Así, así Así, así Así, así Tantas cosas buenas nacieron en ti Tantas cosas que me gustan y que me faltan por vivir El sueño que puedo palpar Y en mis sueños creo más que en mi libertad Como un espasmo azul El traverso en la cruz Abrazo celestial De la inducción De alguien que ya no está Poder disfrutar De la inmensidad Y volvernos luz Y me entrego a este amor Pero no me entrego a ti Me entrego a lo que construyamos tú y yo Me entrego a lo que quieras compartir El amor es construir Me entrego a lo que construyamos tú y yo A lo que construyen bedeutet Me entrego a lo que construyamos yo En Estados Unidos Y yo, en Estados Unidos Y yo, en Estados Unidos Y yo, en Estados Unidos Este rico mío afirma el motivo Aullé entre las penas, me brinda alivio Escucho el sonido y tu aroma Sigo la cumbia conmigo junto a mis amigos Que se olvide lo que es amar Si me permite, quisiera agregar más Con usted me volví a animar Este es un charro, vino pa' ganar Así, así Así, así Así, así Así, así Así